La fresa es un chingán, es el negro, como pueden ver, super, lo que me gusta es que tiene la pantallita, el conductor, y es bastante grande, como pueden ver, ahora la cuestión es que no tiene maletero, bueno este solo tiene dos filas, sus aros, ah claro, aquí tiene maletero, puede ser maletero, puede ser, se levantan esos asientos, gracias, gracias. 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 Gracias.